yo no soy un experto en estas máquinas hola que tal mis amigos de poca m como están feliz sabadito feliz sabadito feliz fin de semana para todos ustedes para todos nuestros amigos que están en el sofá en estos momentos para la ama de casa que está cocinando y por supuesto para los que están en el cuarto mirando mis vídeos por supuesto si eres nuevo en este canal pues te invito a que te suscribas le des like a este vídeo lo compartes con tus camaradas por supuesto no olviden prender la campanita para que les notifique cada vez que esté subiendo vídeos últimamente estoy subiendo varios vídeos no sé si lo ha notado me he decidido pues en la tarea pues de estar este haciendo pues este más tutoriales más vídeos compartir con todos ustedes más cosas que que hago aquí en el estudio pues ya que tenía tiempo que que no lo hacía tardaba a veces tiempecito en subir algún vídeo pero pues hoy ahora sí me decidí en la tarea de subir más vídeos más es más contenido para todos ustedes y este pues de alguna forma poder este contribuir o ayudar o darles algunos tips para para pues para inspirarlos un poco no en esta ocasión pues vamos a platicar acerca de la roland spd sx no la vez pasada hice un vídeo sobre la roland spd 30 acerca de las salidas cuál es el funcionamiento y cómo es que yo trabajo con esta máquina no ahora pues quiero platicarles de la sx cómo es que yo trabajo con esta máquina y explicarles un poquito también de las salidas de la máquina hay algunas cosas extra que tiene la sx que la roland spd 30 no tiene y por supuesto como siempre les digo yo no soy un experto en estas máquinas simplemente les doy ideas de cómo me trabajan a mí cómo es que yo trabajo con ellas y si alguno de ustedes pues tiene alguna otra opinión o tiene alguna otra idea alguna otra sugerencia pues les invito pues a que comenten aquí abajito del vídeo y pues así todos podemos aprendernos y compartir ideas no de esa manera pues también este para no darme las del experto sino compartir con ustedes lo poco que sé para que ustedes también este pues puedan usar esas ideas y usarlas a su a su modo no ok pues ahora pasemos a la máquina para explicarles más o menos cómo trabaja este rollo que vamos ok a diferencia de la roland spd 30 solamente tiene algunas cosas extras que le agregaron a esta máquina pero básicamente es parecido el funcionamiento no por ejemplo aquí es donde se conecta el usb cuando traen todos sus samples ustedes este pueden este más que nada programar cada pad directamente del usb o la memoria y de esta manera pues ustedes programan dos centros a cada cuadro es como si usarán los preceptos en la roda en spd 30 la máquina spd 30 es solamente son este preceptos no son sonidos sino que es la es una combinación de digamos pues de letras o algo que te ayudan a configurar la máquina de ciertos sonidos que ya vienen internos en la roda en spd 30 pero en esta ocasión pues aquí vendrían siendo ya centros incluso ya venían siendo secuencias que pudieran programar en cada cuadro y voces en fin lo que ustedes quieran este poner en el usb en forma en forma después de desemple no y básicamente pues aquí el usb es también puedes usar la máquina como controlador incluso puedes controlar secuencias ya sea de un programa del pro tools de cualquier otro programa que use miri ustedes también pueden controlar las secuencias directamente de la máquina de a la computadora y este incluso programar samples en la computadora y también este controlarlos con la máquina no activar este pues los sonidos y como pueden ver también aquí pues éste la corriente esto también es el los sonidos perdón las conexiones de miri el cual también las pueden usar este por ejemplo combinando la rola en spd 30 con esta máquina pueden combinar sonidos también haciéndolos como miri entonces de esa manera también pueden utilizar este la rola en spd 30 intercambiando sonidos para la máquina quien en 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 la cx básicamente estos miris trabajan con cualquier máquina que tenga miri o sea pueden trasladar sonidos y traer sonidos y usarlos pero pues no se pueden quedar en la máquina sino que son como controladores una máquina otra se controla ok ahora pues esté aquí donde dice este este botón de volumen es básicamente es controla el audio que va a entrar a la máquina por ejemplo aquí donde dice audio in si pueden ver estas dos entradas está en mono y la r o sea si conectan estéreo quieren grabar un sonido estéreo esto es para grabarse en pues antes de que nada pues dejen explicarle que estos entradas este audio in son para grabar sonidos si quieres que ustedes quieren ampliar algún sonido de piano algún sonido de una máquina de otra máquina ustedes conectan de las salidas de la máquina y este lo los ponen aquí esto es como trabaja como grabadora no esta máquina y graba los sonidos y este ya sea estéreo o en pues en mono o sea que no sea estereofónico ya graba aquí este el sonido ya lo puedes transferir a cualquier cuadro no que tú quieras y básicamente este volumen es para para recibir la señal que tanta señal de volumen quieres recibir a la hora de grabar el sonido o ampliar el sonido a tu máquina es básicamente esta función ok ahora si nos vamos a esta parte o si notan ustedes hay cuatro salidas a diferencia de la roland sp de 30 en la sp de 30 solamente tenemos dos salidas el cual podemos usar el izquierdo y el derecho para ecualizar este por separado ya sea el kick o los tambores para ecualizar por separado en una mixer externa en esta ocasión pues aquí en esta máquina la ventaja que tiene es que puedes sacar cuatro salidas por ejemplo puedes sacar si gustas puedes sacar los tambores estéreo los dos tambores estéreo sacas una tarola aquí en el mono y en el derecho en el sub out puedes sacar este el kick o sea puedes controlar la tarola y el kick por separado ecualizarlos y puedes sacar estéreo estereofónicos los tambores o si prefieres por ejemplo sacar los tambores mono solamente una salida todos los tambores sacas el pedal o el kick del lado derecho y acá puedes sacar la tarola y acá aparte puedes sacar los platillos también los platillos o simbos como les dicen y ya puedes ecualizar de esa manera por separado cuatro cuatro instrumentaciones depende del modo que ustedes quieran este pues este trabajar las salidas no en esta ocasión pues la la roland ss x pues tiene más opciones para para pues para trabajar en comparación de la spd 30 pues la única diferencia pues es que sabemos todos que pues no vienen muchos sonidos en esta máquina y la roland ss x pues si trae más sonidos lo que usamos en la música latina no todo lo que usamos nosotros los ritmos latinos entonces pero básicamente esta máquina pues tiene muchas funciones que que pues básicamente puede superar la roland ss x 30 porque incluso puedes traer los samples de la roland ss x 30 y transferirlas esta máquina y trabajarla pues y tiene más funciones que que trabajar no ok ahora pues nos vamos a la función aquí donde dice phones los pues todo el mundo ya sabe que aquí son los audífonos en estos triggers como pueden ver aquí son puedes conectar cuatro triggers como o sea puede sacar un cable estéreo y puedes conectar hasta dos triggers a la vez usando solamente una salida ya sea este otros tambores externos no sea otros también otra banda más tambores y agregar hasta cuatro pads digamos no externos y de esa manera ustedes pueden controlar básicamente en esta máquina ustedes pues tienen la opción también de poner hasta doble sonido en cada pad como lo hacemos en la roland ss pd 30 entonces puedes poner dos triggers a la vez y aparte puedes poner este cuatro te da la opción de cuatro o sea ya nomás es cuestión de configurar en la dentro de la máquina para separar los sonidos a la hora de conectar los los a los pasos externos y pues aquí por último pues tenemos el pedal el switch el pedal que realmente pues es lo podemos usar como controlador para disparar secuencias para disparar este bueno pues todo eso pues más que no es para más que no es para las secuencias incluso es lo mismo que se gusta en la roland ss pd 30 que también este tiene un pedal que también lo puedes usar como secuencias o también puedes usar un trigger o una salida como de este tipo para disparar también este secuencias el cual pues es más más conveniente usar un pedal cuando estás en un grupo y este y no quieres ocupar todos los pads de la de la de la de la máquina no entonces tiene la opción de disparar secuencias con este con este con esta salida y pues básicamente eso es el funcionamiento de estas de la máquina de la roland s pd x tiene algunas pues funciones extras que en la roland s pd 30 no tiene pero pues como les digo o sea ya es cuestión de preferencias a mí me gustan las dos máquinas a veces trabajo mucho con la roland s pd 30 o a veces con la s x pero ustedes ya ya es cuestión de gustos ok amigos como pudieron ver pues hay algunas diferencias ahí entre la roland s pd 30 s x pero ya es cuestión como lo mencioné ya es cuestión de gustos cual máquina prefieres como lo mencioné también a veces yo trabajo con la s x en varios proyectos por varios días o a veces me cambio la s pd 30 para usar este algunos proyectos que tengo en reason o que de ahí este uso como controlador la s pd 30 o a veces grabo este las percusiones que me gustan de la interna después de la máquina s pd 30 o me cambio la s x dependiendo pues el el estado de ánimo en que se no y ustedes pues más que nada ustedes deciden este qué máquina les puede gustar qué máquinas adecuada para sus proyectos y este y así sucesivamente o sea las dos máquinas son buenas tienen muy buenas este opciones ya no más es cuestión de qué opción es la que necesitas tú para tu agrupación o para tu estudio en fin o sea la otra máquina les digo ustedes pueden programar sus presets en la otra máquina pueden programar sus empos a su gusto también ok bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo no olviden de darle like a este vídeo compartirlo con sus camaradas suscribirse a mi canal ojalá lleguemos a los 10 mil suscriptores ya pasando este año pasan pasadito de este año y pues por ahí si llegamos a los 10 mil suscriptores a lo mejor regalamos por ahí algo no sé qué pero pues vamos a regalar algo entonces hay que suscribirse a este canal y por supuesto sigan en mis redes sociales facebook.com arreglos de poca m instagram arreglos de poca m y por supuesto también estoy poniendo fotos ya aquí en mi canal de youtube o vídeos de repente y que que van a ver para que vayan y les den like también así bien grandioso bien perrón ok hasta luego mis amigos como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye chau